Tu árbol Que vas a tener un árbol en África, es una responsabilidad Y tu tienes que decir asante sana Álvaro y su árbol Vamos a encontrar un poco de agua ¿Qué se siente plantando un árbol? ¿Cómo se siente plantando un árbol en África, es un árbol en África, es un árbol en África ¿Qué se siente plantando un árbol en África, es un árbol en África, es un árbol en África